Hola, ¿está funcionando? ¿Puedo ver sus mensajes aquí? Hola, Leo. Hola, Jorge. Entonces, solo faltan 14 minutos. Ahorita puse en el fondo, estamos escuchando al muchacho de los ojos tristes. Esta canción se llama Quiera Dios y es la rola que saqué con ellos. Este es el featuring que hicimos. Las canciones que vas a escuchar ahorita están en mi playlist de New Stuff I Like, que están en Spotify. Lo pueden encontrar en mi perfil. Y, pues, tenemos 14 minutos. Estoy muy ansiosa para que salga esta rola Running Back. Hace dos años que no he sacado un sencillo y es medio, pues, emocionante para mí. ¡Yay! Les voy a mover un poco más cerca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yay! ¡Hola! ¡Hola! Sí he escuchado el nuevo álbum de The Strokes. ¡Sí! ¡Victor! ¡Lo amé! ¡Lo amé! De verlos. Yo tengo Andres en el fondo. Así que, Running Back es la primera rola que escribí cuando me mudé a México. pues se trata de como extrañar a alguien cuando te mudas y digo que voy a correr de regreso después de este momento que tengo que pasar y se trata de eso like missing someone and it's a song saying like I'm gonna come back to you let me do this thing for a while this is my dream and I'll come back ah sí sí vamos a tocar en Puebla pues ya teníamos planes para ir a Puebla en en mayo pero pasó todo esto entonces está eso está en pausa ahorita pero creo que ya cuando todo regresa a la normalidad sí sí vamos a Puebla y vamos a tocar en el beat ah ahora estamos escuchando a la la rola de Andrés todo mal todo mal mientras todo siga igual Ponte a pensar que no eres inmortal que perder es natural no lo puede ser vital que padre ya somos 65 personas hay más preguntas sobre la rola running back lo escribí en 2016 como hace justo cuatro años y producido por Sergio Acosta grabado en Panorama que no puedo ser vital y que no puedo ser vital y que si escuché el demo si Rodrigo escuché el demo de déjate conecto está super padre y totalmente diferente cambio yo muchísimo con la versión de Phil la verdad wow y entonces ya sólo estamos a nueve minutos y van a ver el video de running back a ver voy a mover a a Debbie porque desde ahí ya no se ve ¿tú quieres bajar un poco? lo puedes ver desde ahí el video de running back a casi lo hice todo sola no tenía nada de dinero y fue como Sergio mi productor me dijo a Andrea hay que sacar esta canción ya sé que no tienes dinero para hacer un video pero tú eres creativa por favor hagas algo tú misma tú lo puedes hacer sola entonces empecé con un plan muy simple una amiga también me ayudó con ideas de usar pelucas y lo filmé en mi iphone y también al final las tomas que se ven un plan más pro lo hice mi amiga Hanna Sotelo pero si básicamente es un video muy DIY hice el set en mi casa compré las pelucas y vino mi amiga y a ver el bucio del muchacho a mi casa para ayudarme a firmarlo a ver estoy chequeando los mensajes a ver que hay la inspiración para esta canción pues cuando me mudé a México tenía un novio y fue muy difícil hacer larga distancia para los que lo han intentado es muy difícil y la verdad fue una canción que escribí para él diciendo por favor tranquilo porque él estaba muy estresado que yo no estaba en California y fue una canción para él para decirle tranquilo todo va a estar bien yo tengo que estar en México tengo que hacer esta gira con León y te prometo que cuando termina regreso corriendo running back a California mientras yo estoy persiguiendo mis sueños tú también tienes sueños y por favor échale ganas a tus sueños pues al final rompimos la promesa y me quedé en México y no regresé pero eso es lo importante y lo bonito nunca sabes lo que va a pasar pero si tienes que ser como honesto honesta con tus sueños porque si paras de hacer lo que quieres hacer pues también te vas a poner muy triste ahora estamos escuchando Primozón y su canción Como la ves les recuerdo que estas canciones que están de fondo las pueden encontrar en mi playlist de New Stuff I Like en Spotify ahí estoy juntando y agregando canciones de artistas que apenas encontré o nuevas artistas o también nueva música de artistas que ya pues amo muchísimo con mucho tiempo si ves una pregunta que estoy escuchando Andrés Andrés ¿quieres venir a saludar? y a ver dónde está Alex Patry Alex Patry nos iba a acompañar en este live streaming Alex si estás por ahí no sé cómo hacer esto pero agrégate a esto mira me pinté especial para esto me puse unos corazones aquí ¿sí? ah ¿qué digo antes del primer coro en la ciudad? no me acuerdo ya ni me acuerdo Alex Patry ¿estás por ahí Alex Patry? ya estamos a solo 5 minutos Alex a ver cómo te agregas a esto cómo hacemos esto para que apareces no me importa lo que digas tú y yo me voy a meter un chup en tu salud ya no me importa lo que digas tú y yo me voy a meter un chup en tu salud ya no me importa lo que digas tú y yo me voy a meter un chup en tu salud ahí está Andrés a ver cómo alguien sabe cómo ahhh ah ya te vi a ver creo que ya va a entrar Alex Patry hey Alex hola ¿cómo estás? muy bien ¿y vos? muy bien muy emocionada hace dos años nos hicimos una rola hola Andrés un beso del Teddy creo que nunca pasó tanto tiempo sin que nos veamos ¿no? sí cuando te fuiste a Argentina sí que me fui como 5 meses un montonazo pero ya casi está ya casi está 3 minutos ah el video sale también ahora sí también el video probablemente ya está el video a veces está unos minutos antes ¿no? quieres ir buscándola a ver ¿alguien tiene una pregunta para Alex Patry? para todos pues los que no saben Alex Patry es mi primer amigo que hice en México cuando estuve aquí y el primer integrante de la banda ha estado ahí desde el principio apoyándome y lo quiero mucho ¿te acordás del primer show? creo que hicimos fue en el Pata Negra ah sí fue antes de abrir el show ¿esto fue antes del Metropolitan? sí antes del Metropolitan de León ah ok las rastas se fueron porque me estaba quedando pelón no se nota tanto pero sí ah te preocupes por las rastas y ahí nos conocimos por Pipe Ceballos ¿no? por el percusionista de Zoe que me invitó a Panoram cuando estabas grabando en 2015 creo que fue ¿no? antes de que vivamos aquí noviembre de 2015 vine a México por 12 días para grabar Baby Come Close We've Met y Where's Her y estábamos en el estudio en Panoram y de repente te vi a un chico con rastas ahí sentado en el estudio y yo, ¿quién es ese chico? y te saludé y dijo, ah soy amigo de Pipe Ceballos, estoy visitando a Argentina y pues me invitó y me preguntó si te molesta si estoy aquí durante tu grabación y yo, no, no, puedes entrar a escuchar como va todo y ahí nos hicimos amigos sí, me acuerdo que estabas grabando tecladitos creo que estabas grabando un teclado color madera chiquito que era un piano que usaron ¿no? que era Philips, la marca Sony, no me acuerdo, súper súper viejo un Philips Gordon ¿no? ese sí qué chido, cuánto tiempo hace y después también nos vinimos a ir en la misma semana de marzo del 2016 ¿no? sí y entonces eso fue en septiembre del 2015 los dos nos mudamos en marzo del 2016 en México la misma, creo que teníamos dos semanas de diferencia sí yo llegué para hacer los ensayos de León para su gira y claro y cuando nos mudamos juntos, también vivimos juntos por un rato sí, un año después fue, justito solo empecé a andar con Andrés y ya la abandoné y quedé solo, sí pero bueno, ahora está ya ahí la que es la casa de la banda Franz sí todos en mi banda pasan por ahí hola, llamé, ahí está llamé, Ramsés, hola Ramsés ya son las doce, a ver, voy a buscar mi video hola Fran, ¿qué haces papá? ¿ya son las doce? sí 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 a ver dónde está estoy buscando el video veo un video de Running Back de la Capilla de dos años a ver si lo encuentro aquí, en mi tele espero que sí o no sí, saludos a Puebla, qué chido hola Rodri, ¿cómo te va? ¿qué haces Sean? ¿cómo es Sean? sí yo también ganas de volver a Lucerna todavía no veo el video en YouTube hola Rodri en Telephone hola Levito, ¿qué haces papá? ya, ¿alguien lo puede escuchar? no sé si alguien lo escuchó ¡yay! sí, ya lo veo en Spotify lo voy a poner ah ¿acá no hay chelita para brindar? ¡ah, sí! ¡la chela! creo que se congeló un poco no, pues espera para mí esta es una cosa Julia Running Back era mi favorito hola Mariana ¿cómo estás? saquen las pizzas, dice Gabi es verdad, tendríamos que haber hecho unas pizzas con cerveza para brindar ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ya sonamos con música ah, ¡yay! mi internet no está muy bien entonces se traba la rola alguien me preguntó si el nombre de Debbie tiene algo que ver con Debbie Harry de Blondie y sí, totalmente soy muy fan de Blondie, Debbie Harry ¡yay! jajaja 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 no lo encontramos en YouTube todavía, va a ver qué esperar jajaja 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 están acompañando ahorita por mi estreno lo agradezco muchísimo salud salud Andi, salud Andrés salud entonces pues este estreno tardó dos años muchísimo pero ya tenemos cinco más preparados y pues ya vamos a empezar a tener buen ritmo para sacar más cosas y el álbum está completo diez canciones solo se ha tardado mucho porque por los que saben estoy trabajando con Sergio Acosta y me encanta trabajar con él yo creo que él es buenísimo pero sí está muy ocupado sacaron el álbum de Aslan hicieron una gira entonces no había mucho tiempo para que podríamos grabar y terminar todo pero está bien porque en este tiempo en estos dos años pues acá he crecido mucho mi vida cambió muchísimo me mudé a México cambié de carrera necesitaba trabajar con mi español armar una banda y saber y aprender cómo manejar fechas cómo organizarlas promoverlas entonces en este tiempo aunque no he estado sacando cosas sí he estado aprendiendo muchísimo y estoy muy afortunada de tener a mi banda Andrés y Alex Mario, Shamet que ellos tienen más experiencia que yo entonces todos hacemos un equipo para que todo fluye muy bien en los shows entonces no aunque me he sentido como ansiosa que no he sacado nada sé que es por buena razón que mientras todo esto he estado aprendiendo mucho de la música Felicidades Andrea está increíble era mi favorita cuando empezamos a tocar ay sí ya quiero que ya quiero que toquemos sí ahí decía Gabriel que por ahí tarda como hasta las 3 de la mañana para salir el el video en YouTube ¿ah sí? sí ¿no lo tenés para proyectar ahí en la compu? sí lo tengo aquí a ver cómo se ve en la en el live streaming ah habría que ver si se ve porque mi tele no se veía ¿ya está en YouTube? ah ¿ya está en YouTube? a ver ahí está precioso ¿lo buscas? no me buscas a ver ahí lo estamos buscando acá a ver lo estoy buscando no lo veo en YouTube ¿en mi canal? no está en el canal de Andrea yo estoy en mi canal Está en Deezer también Qué chido Qué puntuales todos No lo veo Menos YouTube Hola Rodri, muy bien por aquí Haciendo música todo el día Ahora que podemos estar en casa Hay que aprovecharlo Es lo único que hago Y cocino Puro pan Pan, pizza y música Ay qué raro Sí, Alex A veces tenemos pizza night Y él tarda Gasta toda la noche Haciendo pizzas para todo Para el próximo sencillo Que no vamos a estar en cuarentena Seguro porque si pasan dos años Seguro la cuarentena termina Podemos hacer unas pizzas Y sordamos Unas invitaciones Cerveza de retesanal de azate Y pizza patria A ver cómo se ve ¿Sí se ve? Sí, se ve A ver A ver ¿Está en este eco? Sí Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 Pues espero que está en YouTube pronto para que lo pueden ver en mejor calidad. Pero muchas gracias. Oh, y noticias importantes. que mi amigo Leo de Rebel Writer dice que si llegamos a 100 mil views ese va a tatuar a Debbie entonces por favor pon el video en repeat y déjalo toda la noche para que Leo se hace el tatuaje no está el piano ah se perdió el sonido dice Alex oh boy can you hear me? I can't, it's on I can't hear him either Alex got cut up too ah are we good? si es que justo que tomé el screenshot de que Leo se iba a tatuar se ve que se me fue el audio fue a culpa de Alex me encanta a mí entonces hoy me escribió Sergio que oye quiero compartir tu rola pero no sé cómo él no va a ver esto él no está dormido en España entonces le mandé links de Google Drive que tenía mis historias de Instagram el arte fotos mías y fue como ay con estos pues comparte algo de estos y me dijo ay no pues no algo más fácil y yo pues solo pues guardalo a tu teléfono y lo poste así él dijo no yo no soy bueno para Instagram ok entonces le le tomé screenshots yo le dije ok yo voy a hacer un Instagram story te doy tag lo puedes como reposte reposte ok lo que sea lo más fácil entonces le hice como step by step cuatro pasos de cómo hacerlo haciendo screenshots de mi teléfono primero hay que como picarle a tu corazón para que veas tu actividad y hasta arriba dice las historias que te mencionan y como paso por paso y ya no ni me confía que malo también él me dijo ya le enseñaste a León y yo no le tengo que enseñar y él enséñaselo para que él nos ayuda y lo comparte y yo ok sí es que pues sí me da un poco de pena cuando le pido ayuda y él no él sí te quiere ayudar pero le tienes que decir ok y se lo mandé a León y respondió súper bien León me iba a ayudar con este video pero pues se complicó con el con el nuevo y Barcelona entonces no al final no lo pudo dirigir entonces yo lo hice pero él vio el video por primera vez hoy y me dijo que le gustó mucho me veía muy bonita y que me quedó bien y que mañana me apoya y lo comparte y yo ni como súper buena onda dijo sí yo te ayudo mañana dijo va a ser un hit esperamos que está que está correcto ¿cuál fue el look que más te gustó cómo te quedaba? ¿huh? la peluca que más te gustó ¿cuál fue? guay pues todas yo creo que el afro es muy divertido y es muy fácil como la la güera es un poco más no sé como fue más difícil acomodarlo la peluca afro solo te lo pones y está grande pero la la güera sí está un poco más difícil de acomodar pues no sé las dos me encantaron me costó el trabajo buscar encontrarla en dónde comprarlas pero en la Roma los puedes conseguir se llama ¿cómo se llama? Art City hola Carlos ¿quién está ahí? ¿quién? ah es que me pidió que salga y ajá y también el look de la güera está basada en France Gall una de mis cantantes favoritas de ellas francés y era pues era famosa desde los 60 y se falleció el año pasado pero tenía un cara era súper larga hasta las 80 y 90 todavía estaba sacando rolas pero su música de las 60 me me inspiró muchísimo ella canta esa rola en francés muy famosa y la peluca y la peluca el afro no tenía no tenía alguien más que quería algo hola hola alan ¿quién es alan? alan fran sol hola jessica ¿cómo estás? saludos estamos tomando hola pablo cerveza artesanal hecho en casa de andrés y su hermano lo hicieron este es un half a vice yes este es un half a vice y andrés está tomando un india pale ale american pale ale american pale ale orale ya quiero yo estoy tomando un pinche té pues al fin le pasa esto como la aplicación de spotify en la computadora es horrible ¿no? soy yo para mí siempre se acaba yo no la puedo aprender más desde la compu tengo mi bocinita bose y la pongo en celular cuando estoy en la computadora nunca la app de la compu es horrible sí ok les voy a poner una rola de friends golf pero no de spotify porque no me voy viviendo pero más bien el video un cafecito se está tomando rodrigo a las 12 de la noche no se va a dormir hasta mañana lo bueno es que no hay que ir a trabajar este es Franz Gall la güera de mi video está basada en esta chica eso no les voy a hacer reto el video pero buscan Franz Gall es una de mis héroes hace falta los cacahuates de monta que toque Andrea ¿quién tú? no sé alguien por ahí tocate una rola Andrea toque tocate una rola a ver este es el parte instrumental de de running back a ver Andrés ¿tú puedes hacer la otra parte? Danilo ¿Tú puedes ayudar a p 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 A ver, hace mucho que no toco No sé si no. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No lo recuerdo. ¿Es la primera? ¿Qué fue eso? Ahí vamos. Otra. Otra. I see. ¿Qué otro uno no? We've met. Tócate alguna de esas que no, que esas no te las olvidas. Ah, pero esa es más en guitarra. Yeah, I can sing a song. Yo puedo cantar. Si tú quieres tocar. Okay. Okay. Andrés va a tocar y yo canto algo. Qué chido. Ay, qué padre que siguen aquí con nosotros. Ya es muy tarde. Pero es que ya tengo tanta emoción que yo ya sabía que no iba a poder dormir con esto. Pero hasta puedo ir checando en Spotify. Ah, eso es. Te vuelves adicto con ese Spotify for Artists. Porque si sacas una rola y tienes acceso a tu cuenta de Spotify for Artists, por la primera semana te está avisando cuánta gente te está escuchando en ese momento. Yo creo que no, yo creo que no es tan sano verlo todo el tiempo. Qué bueno que solo dura una semana. Pero está interesante. Voy a ver y va a ser como cero personas. Lo bueno cuando ves diez personas y de repente ocho, cuatro, tres, dos, uno y nada. Nada, 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 nada. Dice que seis personas están escuchando ahorita. Pónele a Naomi. A ver si sube. Naomi. Salud. Ponele a la rola de Spotify. Sí, por favor, tenemos cincuenta y siete personas viendo este video ahorita en vivo. Por favor, si pueden apoyar, pon la canción ahorita y me aparece aquí en Spotify que hay cincuenta y siete personas escuchando la rola. De cincuenta y siete, solo ahí estáis escuchando la rola. Por favor, ponlo en repeat. Ponele a Naomi. Póndeme acá. Claro, que la gente tiene que salir del live para ponerlo. Oh, ¿dijeron eso? No, pues no lo pongo. Entonces, claro, si van a Spotify te quedas sin gente en el live. No, pues, ponlo después cuando duermes. ¿Cuál vamos a tocar? Ok, ¿cuál vamos a tocar? Los dejo así y se ven más grandes. ¿Corto aquí? Andy. ¿Qué? ¿Así está mejor? ¿Más cerca? Sí. Y yo si querés corto y se va a ver más grande. Sí corto nuestra comunicación. ¿Así? ¿No? Baby, turn close. We've met. ¿Cuál quieres? Que Alex sale el ojo con la boca. ¿Qué cantas el bajo Alex? Stupid nerves. Voy a cortar así los dejo que se vea bien grande la pantalla. Ah, ¿tú vas a cortar? No. Así está bien. ¿Quieres? ¿Sí? O si quieres, está bien. Bueno. Pero ¿cómo chico? ¿Cómo no lo hago? Oh, sí. Stupid nerves también es de mis favoritas. Lo que pide Rodrigo. Ah, entonces, el live es o no en el teléfono. Ah, ok. ¿Cuál? We've met. ¿We've met? Locura por ti, dice Rodrigo. Baby, turn close. Sí, locura por ti. Locura por ti. Sí. Sí. Mejor we've met. Mejor we've met. Mejor we've met. ¿Qué tal locura por ti en los teclados? ¿Cómo iba? Set list. ¿Cuál es de tu set list? Ay, 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 algo que quisiera decir. Me siento estar dispuesta por ti. A ver cómo va el teléfono. Ay, ay, lo que quisiera decir Está disapinada, ¿no? Tengo esta locura por mí No te gusta, creo, no estaría mal Que si no te gusta, lo vuelvo a intentar No oigo otro que te puedo decir Espera y no te alejes de mí No encuentro que te puedo decir Espera y no te alejes de mí Ya no te gusta, quiero, no estaría mal Y si no te gusta, lo vuelvo a intentar No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? Es que no puedo saber si no te hago entender No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? Es que no puedo saber si no te hago entender No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? Es que no puedo saber si no te hago entender No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? No sé si hay ni mal, ¿cómo me puedes culpar? Y si no te gusta, lo vuelvo a intentar Tal vez no te gusto, pero no estaría mal Y si no te gusta no lo vuelvo a intentar Tal vez no te guste, pero no estaría mal Y si no te gusta no lo vuelvo a intentar Perdón que me equivoco mucho, pero no planeaba tocar No me olvidé nada Y así me olvido como Se conectó a ver Hola Ahí va ¿Cómo va? ¿Otra vez? Es si, sol, sostenido Solo no me acuerdo En tu campo En si ¿Es si? Ay no, qué pena ¿Cuánta gente se puede entrar a este live? Solo de a dos se puede ¿Ah? ¿Dos? Sí A ver qué más hacemos Me sorprende que todavía tenemos 50 gente aquí viendo Entonces, ¿qué quieren? Si los tengo como captados O cómo mantenemos esto interesante La ciudad pidieron antes ahí Varias veces Sí, la ciudad La ciudad Uno A ver Un segundo Sí Salud O qué más O qué más O qué más O qué más Y no te hagas para atrás, y luego no la aguantarás. Y no sé cómo, ayúdate, te sientes solo, me empujaste a este calor, y ahora me extrañás. Y dime cómo no puedo ayudar, que hay algo que necesitas. Me estoy ahogando en este mar de desconocidos, la ciudad de soledad, todos tratando de ganar. Y no sé cómo, ayúdate, te sientes solo, me empujaste a este calor, y no sé de dónde mirar. Y me preguntas, dime, cómo no te puedo ayudar. Y hay, y I know que necesitas. Sí, mándame un abrazo, y necesito una sonrisa. Sí, mándame un abrazo, y no te hagas para atrás, y luego no la aguantarás. Si hubiera escuchado, Sergio, esto, o todo, me regaña. Voy a conectar mi teléfono, no sé cuánta pila tengo. Ay, Ramsés quiere que se arme una fiesta por Zoom. Ramsés quiere armar una fiesta por Zoom, un festival privado. ¿Qué, Ramsés? Sí, ¿cuándo? Sí, lo hacemos. Estaría chido. Ah, también, tenemos una amiga que también estrenó en Silver Rose, sacó una canción hoy. Después de escuchar la mía mil veces, vayan y escuchen la de ella, por favor. Sí, cien mil para que, Alex, para que Leo se tatúe a Debbie. Sí, cien mil. Necesitamos cien, es una causa muy importante. Como yo creo que, este Debbie, pues, ha estado un poco deprimida, a veces pasa, y yo creo que es muy importante que se siente mejor, y creo que este tatuaje de Debbie en Leo le ayudaría muchísimo. Entonces, yo creo que si le pueden ayudar, solo son cien mil plays, nada más. Y ahí se puede recuperar Debbie. Mira, es culpa de Rex, este pinche Rex. Que le rompió el corazón. ¿Mejor? Los cien. Unos plays para que Debbie se siente mejor. Hola, Andrés. ¿Quién anda ahí? ¡Ah, ahí está Mariana! Mariana, te amo mucho. Te extraño. Gracias por ver. Todos la extrañamos a Mariana. Sé, Mariana, ya tienes que venir. Tienes que venir. Ya, pues ya, después que pasa todo esto, tienes que visitarnos. Sí. Ahí está, Abel está pidiendo la canción nueva. Es verdad, toca la canción nueva. La canción nueva dice Abel. Abel? A ver cómo es. A ver cómo es. I don't remember. I don't remember. Un lugar nuevo de lengua. No, no sé cómo explicar. A ver cómo es. Los esperamos debo ir Estupada ahorita y empieza por mí Debo salir para no repetir Ese ciclo vicioso Ya sé que es tan tonto Y yo perdí Y a mi ropa sentir Que todo el mundo me odia La verdad ni les importa Y yo perdí tanto por ti No sé qué cuando te voy Estupada ahorita y empieza conmigo Y hoy me atrevo a salir Con el cielo adentro de mí Y vale la pena Dentro al escenario Eso fue porque es muy fuerte Y yo perdí tanto por sentir Cosas que no debo ir Esto para ahorita y empieza conmigo Y hoy me atrevo a salir Con el miedo adentro de mí Y vale la pena Dentro al escenario Y yo perdí tanto por sentir Que todo el mundo me odia Ok, ya Eso es una... Trabajando Ahí estaban preguntando Cómo se llamaba Todavía no sé Yo perdí Yo Estupido 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 Creo que está pasando a ser mi favorita ¿Qué? Creo que va a pasar a ser de la favorita de todos Esa es una super canción Ay, gracias Ahorita es mi favorita De las mías Creo que ahí vamos mejorando con cada canción Andrés y yo ya estamos Andrés me está ayudando ya produciéndola aquí en la cabaña Que es donde estamos Y suena padre Y suena, pues según yo suena un poco French Sí, acá hay una onda Y trabajamos en unas armonías al final Y suena muy como los Beach Boys Según yo Creéndome los Beach Boys Pero los Beach Boys son bandas Más favoritas Or my most favorite band Like the Beatles Beach Boys T-Rex Cleveland Max Pero suena padre Tenemos que trabajarla Y lo mandamos a Drix Vale Sí Cha Oye Yo quiero que Yo quiero que es la siguiente que salga Pero Sergio no nos va a dejar ¿No? No creo A lo mejor si lo convencemos que es como canción de cuarentena Eso sería espectacular Y que también parte del reto es que lo hicimos casi una cabaña Sin estudio oficial Claro Que hagan el video Tengan todo listo para que no pueda decir que no Sí Hay que como mandárselo ya Como Terminado Como lo podemos hacer O Andrés Yo A mis partes Pero Andrés es El esclavo El mejor productor Ok Luego de Running Back ¿Vendrá un nuevo single o ya el álbum completo? Sí Un nuevo single Vamos a A tratar de Pues voy a hacer Cinco singles más O sencillos más Y después el álbum Estoy viendo como voy a hacer cinco videos Con Con muy poco dinero Pero viste como Oh van a ver como hice Running Back Como un proyecto muy DIY Do it yourself In budget Lo filmé con mi iPhone Entonces voy a ser creativa Haciendo videos Muy low budget Hago cinco Y ya el álbum Todavía no me ha dicho Sergio es el que está decidiendo Cuál sigue Cuál vamos a sacar Le he estado preguntando Dime Para que pueda empezar con el video Y todavía no sabe Pero está pensando que sea disculpa Sí Ya queremos sacar una en español Ya nos toca una en español Por favor Y creo que va a ser disculpa Está espectacular también Sí ¿Puedo llamárselo a Ciudad Juárez? ¡Ciudad Juárez! ¡Hola! Yo quiero ir a visitar Oye, dice que tenemos Un minuto ¿Qué es eso? Ah, porque se corta Sí, se corta Y hay que volver a arrancar Cada una hora Ah, wow Sí Sí, yo creo que Pues tenemos 40 segundos Se va a cortar Y lo empiezo de nuevo Y podemos Una rola más Ah, no sé si es que quieren Pero sí, Ciudad Juárez Hola Los quiero ir a visitar Todos queremos ir a tocar ahí Y espero que vayamos Después de todo esto Sí Hay que turear Yo quiero salir de mi casa ya Ay, ya había sido Va, bueno Si querés, cortalo y arrancamos Y lo dejamos de nuevo, ¿ok? Ahorita regresamos